A pesar de los cambios que la pandemia ha generado en el sector empresarial, las Cámaras de Comercio continúan apostándole a la reactivación económica, ayudando a fortalecer procesos de innovación y crecimiento. Así lo señaló la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago, Sandra Milena Santa, quien hizo un balance de lo realizado en el año que termina. De verdad que ha sido un año diferente, pues un año con pandemia, cuando empezaban las empresas a reactivarse un poco en el mes de marzo, abril, llegan estas manifestaciones sociales, esto frenó mucho la economía, nuestra región se vio muy afectada y nosotros desde la Cámara de Comercio hemos estado enfocados en que los programas y nuestras estrategias estén muy enfocados a apoyar a los empresarios para que puedan crecer, para que puedan llevar sus negocios a otros mercados, para que se puedan transformar digitalmente, con los emprendedores también hemos trabajado, con el tema de innovación es muy importante porque si las empresas ahora no innovan, pues muy seguramente tienden a desaparecer, no podemos hacer las cosas como las hacíamos anteriormente, tenemos que estar informados, mirar lo que está pasando en el contexto, tanto interno como en el externo, lo que está pasando en el mundo. Entonces, como Cámara de Comercio siempre estamos allí apoyando a nuestros empresarios, con programas pertinentes, quisiéramos que hayan más empresas y empresarios vinculados a los programas, pero ese es nuestro trabajo, seguir indagando cuáles son esas necesidades para poder que esos programas sean a su medida y que podamos crecer de la mano con la Cámara de Comercio. Formalización, emprendimiento, innovación y competitividad son los ejes con los cuales la entidad cameral trabaja para apoyar al empresariado de la región, para lo cual se proyecta la creación de un centro de transformación digital que entraría a operar en el mes de enero próximo. Que vamos a ejecutar en la Cámara de Comercio, con la alianza de las otras Cámaras de Comercio del Valle, pero va a estar operando desde aquí, nosotros somos el operador de ese centro de transformación digital, porque hemos visto con esta pandemia que nuestros empresarios necesitan estar a la vanguardia en estos temas digitales para poder acceder a nuevos mercados, a nuevos clientes, para ser más competitivos, entonces es un centro de transformación digital donde lo que vamos a hacer es un acompañamiento personalizado para que esos empresarios puedan cerrar esas brechas que tienen en aspectos digitales. El apoyo al sector del turismo es otro frente que viene siendo atendido por la Cámara de Comercio, buscando alternativas ante la poca oferta de hoteles y alojamientos que tiene la ciudad. Es una debilidad que tenemos en Cartago, propiamente en el tema de hoteles, pero es importante también las estrategias que hagamos con otros municipios. Si en este momento nosotros no tenemos hoteles, pero hay municipios muy cercanos como Alcalá, La Unión, Roldanillo, que también tienen oferta de hoteles, entonces se puede hacer esta alianza y empezar a ofrecer el destino del norte del Valle del Cauca. Eso es lo que estamos trabajando, que nos complementemos lo que nosotros tenemos en Cartago, lo que tiene La Unión, Roldanillo, el Cairo, bueno, todos los municipios de nuestra jurisdicción, buscar ese complemento para poder ofrecer al turista y que no se vaya para otras regiones. También se trabaja para ofrecer mayores atractivos a los turistas para que su estadía en la ciudad no sea solo de paso. Hemos venido fortaleciendo a nuestros empresarios, incluso hace poco terminamos un convenio con la alcaldía de Alcalá para fortalecer al sector turístico, también con las diferentes alcaldías del norte del Valle estamos trabajando para poder así darle al turista esa calidad que ellos requieren a la hora de elegir un destino para sus vacaciones o sus fines de semana. Ofertas de formación, proyectos de innovación y emprendimiento y planes para atraer inversión hacen parte de la agenda de la Cámara de Comercio como estrategia para impulsar la reactivación empresarial.